Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de reacción más, esta vez de American Data les traigo la temporada 15, pero la disfruten, sigamos sin antes recordar que por política de YouTube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal, ahora sí, andando. Oh, y qué tal la línea donde el hombre dice, socio, ¿dónde está mi auto? Oh, sí, olvidé esa línea. Es clásica, es como, socio, ¿dónde está mi auto? ¡Basta! Escuchen, me encanta, socio, ¿dónde está mi auto? Tanto como a ustedes. Imposible. Y ciertamente no hay mejor línea de diálogo en la historia del cine que esa línea titular. Está bien, tal vez si seas aficionado. Pero trata de estudiar para el examen PPSAT. Ya tienes mal la primera pregunta, genio. ¿Es el examen PSAT? No, Hailey, haré el pre-pre-SAT, porque nunca se está demasiado pre-preparado. Y por eso, este fin de semana iré al centro de exámenes del centro. Oh, no, no hay forma de que mi único hijo, varón y guardián del apellido familiar vaya al centro. Es muy peligroso. ¿No has oído de Jack el Destripador? Eso fue en Londres. Sí, en el centro de Londres. Steve, el centro es siempre la parte más peligrosa de cualquier ciudad. Por eso lo hacen menos. Pero si no hago el examen PPSAT, mi vida no valdrá nada. Steve, estarás bien. Yo no hice un examen así. ¡Exacto! No quiero ser un perdedor que echaron de un autobús dos veces por ver lunes por la noche demasiado fuerte en su celular. Oye, eso me pasó a mí. Ese Steve sí es malo. No se deja intimidar. Las palabras que lanzas son fuertes. Cuando habla, habla. ¿Estás hablando de mí? Tienes razón. Es la última esperanza de esta familia. Necesitamos que tenga éxito. Hailey, tú lo llevas al examen. Yo lo haría, pero los sábados son para mí. No quiero estar con este tarado todo el sábado. Además, le doy un baño a Jeff los sábados. ¡No! Lo siento, Hailey. Tu solicitud de no llevar a Steve ha sido denegada. Jeff puede ducharse conmigo el viernes en la noche. Ahora, para prepararlos, es hora de mis reglas patentadas para sobrevivir al centro. ¿Cómo sobrevivir en el centro, Porstán? Primera regla. Cuando llegues al centro, mantén tus ojos en el suelo y tu cabeza girando. Si mis ojos están en el suelo, ¿cómo puedo girar la cabeza? No importa. Porque la tercera regla es hacer brazos de helicóptero. Así. Cuarta regla. Si alguien se acerca a ti, traga tu billetera. Luego, cuando metas su brazo en tu garganta, puedes morderlo. Así es como proteges tu tarjeta de recompensas de la tienda de fuzz de chocolate Ricky Mountain. ¿Qué haces con tus manos? Estoy visualizándome llenando el examen. Guarda silencio. Debo concentrarme. Solo faltan cuatro horas para que empiece el examen. ¿Qué? ¿Por qué vamos tan temprano? Traje un difusor de lavanda. Se requiere tiempo para que el aroma impregne el salón. Oh, detente aquí. Necesito un café. No hemos salido de los suburbios. Consigue un café en el centro. ¿Estás loca? Los últimos tres chicos que tuvieron una calificación perfecta en sus exámenes, bebían un maquillato de caramelo de la cafetería de vecindario. Yo creo que sea por eso, pero si tú lo dices, así va a pasar. Es mucha suerte con esos tipos que tomaron ese café. Bien, pero después de esto te dejaré en el centro, estacionaré la camioneta y me dedicaré a vapear. ¿Oíste? ¿Qué fue eso? Por favor, dime que sabes cómo cambiar neumáticos. Sí, es fácil. Primero saco mi teléfono del auto y llamo pidiendo ayuda. ¿Cerraste el auto? Las llaves están adentro. ¿Por qué dejaste las llaves del auto en el auto? Son las llaves del auto. No voy a cargar sus cosas por él. No puede ser. Voy a faltar a mi examen porque mi hermana es una idiota. Toquemos alguna puerta, pidamos ayuda y volvamos al camino. ¿Esa casa se ve bien? ¿Siquiera miraste alguna de las otras casas? Llamada de papá. No contesta. Están en problemas. O más bien ya están muertos. Tengo que ir al centro a recuperar sus cuerpos. ¿Alguien a... el centro? Me encanta el centro. Soy un chico del centro. No he estado ahí en 30 años porque le debo 30 mil a mi amigo Gusso. No, Roger, esto es en serio. Muy serio. Gusso no olvida cuando alguien le debe. Pero tal vez pueda ir sin que el buen hombre se entere de que su amigo Jacob McGrother volvió de la ciudad. ¡Muévelas, Franny! No entiendo por qué se vista así. La verdad es como intencionalmente que eres problema o que es pobreza. O que es pobreza. O que es pobreza. O que es pobreza en problema para que se viste como el tipo que están buscando. Está bien, pero tengo que llegar a casa antes de la cena para terminar de mover esa agua. Esa es para así. Sí, sí, sí. La patada fue buena. Good, se anota. Hayley, deja de estar jugando. Oye, odio al tonto, no al ganso. Ay, qué horrible los podaron. Hola. Mi hermana es básicamente un mono y dejó las llaves adentro del auto. ¿Podemos usar su teléfono y nos daría una banana para ella? Perdón por este bebito grosero. Lo estoy cuidando porque es un bebito estúpido. Pero acepto la banana. Ah, eso sí que es genial. Pasen. Soy Sheila Cornhole y esta es la gran fuerza de ventas de Mitchell y Webb. Perdón por mi ingenuidad, pero ¿qué es Mitchell y Webb? Vendemos delineadores, labiales, cremas para la piel y oportunidades. Debo decir que ustedes dos serían una gran adición a la base de nuestro plan de negocios en forma de pirámide. Solo el teléfono, señora. Está allá atrás. A tu hermana no le interesa, pero serías muy tonto si no cuidas la hermosa piel que tienes. ¡Es radiante! ¡Ay, desearía cortarla y pegarla en mi cara! ¡Ay, ese es un cumplido interesante! No, no, esa frase estuvo muy extraña, la verdad, que eso también me hace dudar que es una reunión sana. Eso no es una reunión sana, es como algo raro ahí que tienen. Ay, Fran, y vas a amar el centro. Cada cuadra está llena de mugre. Hay shows para mirones, palacios cursis y cúpulas hasta donde alcanza la vista. No lo sé, Roger. Puedo ver bastante lejos. Pero hay un lugarcito muy especial que destaca entre los demás. El idiota Podium de Gozo en la 29. Bien, basta de charla. Estamos en el centro. Conocen las reglas. Ojos en el suelo, cabeza girando, brazos de helicóptero. ¿Cómo es esta? ¡Ladrón! Hola. Por la forma en que tragas tu billetera, noto que no has venido al centro recientemente. Sí, ¿eh? Soy recepcionista oficial del centro y estoy aquí para hacerlos sentir cómodos. El centro está totalmente limpio ahora. Tenedor del violinista. Lleva a Van Mee, todo natural. No, 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 no. ¿Dónde está la mugre? ¿Qué hicieron con la mugre? Se ha ido. Gracias a la gentrificación. A algunos no les gusta esa palabra, pero está bien, porque ya no viven aquí. ¡Se está robando esa bicicleta! ¡Ratero! ¡No hay rateros en el centro! ¡Son bicis gratuitas! ¡Cortesía de la ciudad! Ah, tal vez el centro está cambiando. ¡Una rata! Tal vez no. ¡No! ¡Mira lo bien vestida que está! ¡El centro está cambiando! Gracias, chicas. Les avisaré cuando necesite respuesta. Es cierto, se ha visto casos, ¿no? De zona bien peligrosa que de la noche a la mañana se vuelve muy sana. Como que se mete el gobierno y hace su buen trabajo ahí, ¿no? Buenas ladores. ¡Qué repuestos! ¡Uf! ¡Qué bueno que se averió en los suburbios! Papá dice que la ayuda no llega al centro. ¡Mmm! ¡Demonios! ¡Qué sabrosa banana! ¡Rayos! ¡Dejé mi lápiz de la suerte allá adentro! ¿Qué lápiz de la suerte? ¿Shilab? ¿Tracy? Estoy buscando mi lápiz. Colette, Beatrix, McKayla, Tom, Fawn, Grover, Dedos. ¡Qué raro! ¿A dónde fueron todas? ¿Chomper? ¿Eres tú? ¡Es lo que pasa cuando no cumples tus metas de ventas, Tracy! ¡No tuve tiempo! ¡Mi familia! ¡Somos tu familia, Tracy! Y lamento mucho tu pérdida. Hazlo ya, Chomper. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué le hicieron eso a Tracy? Tal vez su fetiche era que le dispararan en la cabeza. Tal vez... ¡Ay, no! ¡Qué idea tan tonta es él! ¿Y cómo se le ocurre eso? A parecer los suburbios son más peligrosos que las ciudades, ¿no? O sea, inversa... Se invirtieron, ¿eh? Tal vez vimos algo maravilloso. ¡Sepárense y busquen a esos chicos! ¡No los dejen salir de praderas del Anglicon vida! ¡Aquí abajo! ¿Quién está ahí? ¡Por favor, ayúdenos! ¿Qué está...? ¿Ustedes viven aquí abajo? ¡Oh, sí! ¿Han ido a Tokio? ¿Esos nuevos hoteles en cápsulas? ¡De eso se trata! ¡Genial! ¡No, idiota! ¡Somos esclavos! ¡Abre las jaulas! ¿Qué está sucediendo ahí? ¡La llave está...! ¡Uy! El tipo va a conseguir la llave con el palito. No, pero qué tipo tan sarcástico. Da risa y la heli que todo se lo traga. Ella no razona nada. ¡La llave está en la pared! ¡Rápido! ¡Creo que puedo alcanzarla con mi hueso de pollo! ¡Sí! ¡Nos salvamos! Así que veo que encontraron mi colección. ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Las llaves! ¡Arrójanos las llaves! Estamos igual que antes. ¡Ya basta, Jerry! ¿Qué otra cosa puedo hacer, Gabriel? Al parecer hay un lugar para almorzar que sirve huevos benedictinos en una pala. ¿Puedes conservar la pala? Debes hacerlo. ¡Cállense! ¡Ya basta! Estamos en el corazón del viejo distrito para idiotas. ¡Aquí es donde estaban todos! Los pervertidos solían limpiar las paredes con cincel. Era como el puente Golden Gate. Para cuando terminaban de limpiar un lado, era momento de limpiar el otro. ¡Miren! ¡Los pervertidos siguen formados! Significa que rodeando la esquina está... ¡El negocio de Gozo! ¿Tostadores de café de calidad? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está Gozo? Soy Traylor. El centro está cambiando. Soy dueño de esta cafetería donde tuestas tu propio café. Todo el café es de un solo origen. Y el gelato es 100% artesanal. ¡Art Saling Hole! ¿Todavía está aquí? ¡Por fin! ¡Un nombre del pasado! ¿Dijiste artesanal? Lo supe desde el principio. Esto, sí. Lo siento, señor, pero esta mesa está reservada. ¿Mesa? Sí. Este hidrante es un micro restaurante y todo está reservado. ¿Qué cara o tecnología es esta? No, se nota un cambio radical, ¿no? Para ser peligrosa, a tener un bueno... Aunque mantenieron como la cultura, ¿no? El ambiente. Pero le metieron a Stina City luego como una 13, ¿no? Eso significa el centro cambió. Todos en el centro lo diste. ¡Entiendo! Yo también. Un centro para ancianos. ¿Podemos conseguir ayuda ahí? Bien. ¿Qué pasa aquí? Intercambiamos parejas y diversión. ¿Quieres entrar? Solo te diré que nada funciona ahí abajo, así que solamente nos apretamos todos. ¡Santo Dios! ¿Qué carajos está pasando en este vecindario? ¡Prepárate para morir! ¡No digas más! ¡Steve, las llaves! ¡Oh, Dios! ¡Arrugas! Intentemos con ese. Es un BYUI. Necesito las llaves de un BYUI. ¡Todos son BYUIIs! ¡Rápido, sí! ¡Prueba estas! No se pareció mucho a la de Terminator, ¿no? La tipa esa sale persiguiendo al tipo con el pelado, con el joven. ¡Oh, la perdimos! ¡Ay, no moriré! ¡Yo viviré por siempre! ¡Cruce de ferrocarril! ¿Por qué estás parando en las vías? ¡Se disparó al motor! ¡Salta! ¡Le di a uno! ¡Ay, qué bueno! ¡Una estación de policía! ¡Policía! Déjenme ver si entiendo. ¿Vieron a un grupo de perversas vendedoras de maquillaje de edad madura matar a una mamá joven a sangre fría? Así es, jefa. Y todo era dirigido por una mente maestra llamada Sheila Cornhole. Jamás he confiado en la gente que usa maquillaje. Uno diría que ocultan algo. ¿Qué ocultas, payaso? Necesitaremos saber cómo es esa tal Cornhole. Aquí hay papel y lápiz. ¿Quiere que la dibuje? Sí, nuestro retratista desapareció. Avísenos si lo ven. Se ve así. ¿Desaparecido? Yo hice eso. ¿Lo ves? No es difícil. Empieza a dibujar y voy a pedir que busquen a la tal mujer Cornhole. Está bien. Aún no hay tiempo de llegar a mi examen. ¿Qué? ¡No! No puedes volver ahí. Esas mujeres tienen UCI, Steve. ¿No he visto una de esas cosas desde Pareja Explosiva 2? ¿Quién sabe qué más tienen? Podrían tener a Jackie Chan. Ese examen es importante. ¿Tanto como para morir? Y Jackie Chan es mucho peor, ¿eh? Peor que un arma o que se no utiliza armas, sino cualquier objeto que ve por el camino lo utiliza como arma. Olvida tu estúpido examen. ¿Tú crees que es estúpido? Porque nunca lo hiciste. Así como nunca fuiste a una universidad ni conseguiste un empleo. Ah, SubHop no es real. Entonces, ¿por qué tengo tanto pavo bajo mis uñas? ¿Qué? Sheila, soy yo. Encontré a los chicos que buscabas. Espera, ¿quién está en el auto contigo? Oh, sé que no es un audiolibro. Es Chomper. Conozco su risa. Porque no confío en ella. Ella me llama la reina de la policía. De ninguna forma lo dice con gentileza. Centro de pruebas PPSAT del centro. Disponible 364 días al año. Examen PPSAT. ¿Llego tarde al examen? El examen empieza en dos horas. Firma aquí. Creo que es tiempo suficiente para situarme. ¿Qué está...? ¿Por qué firmas con un lápiz para maquillaje, tonto? No lo sé. Lo conseguí en la estación de policía. Es de Michelle y Webb. Lo reconozco porque los ven de mi cuñada. Es una dama hermosa y malvada. Pero este es el lápiz de la jefa. Significa que ella es cómplice de Sheila. ¡No puede ser! Lo que dice se oye muy mal. ¡Tengo que ayudar a Hailey! ¿Pero es el examen PPSAT? ¿Cree que no sé eso? Mi hermana me necesita. ¡No hay tiempo que perder! Mejor. Parada de autobuses. Entiéndose así como logré escapar a este tipo que no lo hizo Hailey. La verdad es que es muy raro. Pero bueno, la va a rescatar. Vamos a ver cómo funciona. Pobre y bonca. Policía. ¿Cómo voy a entrar ahí? ¿Necesitarás ayuda? ¡Ay! ¿Qué estás haciendo aquí? Tranquilo. Soy un amigo. Soy el único que sabe la verdad sobre lo que está pasando en este vecindario. Aunque todos crean que soy loco. Me llamo Loco Bob. Tengo mil gatos. ¿Mil gatos? ¿Esa es una cifra exacta? Sí. Loco Bob. La policía está interrogando a tu hermana, tratando de encontrarte. Yo tengo un plan para ocuparme de la policía, pero no contaba con esas señoras del maquillaje. Bueno, hay algo que esas señoras no pueden resistir. Clientes potenciales. Y conozco personas con una piel terrible en un sótano aquí cerca. La gente encerrada en ese sótano, claro. ¿Sabes sobre ellos? Yo sé todo lo que sucede aquí. Mis gatos me lo dicen. Vamos, andando. Salta. Mis gatos te atraparán. Última oportunidad. Dime dónde está tu hermano. Yo no confiaría en ese tipo de los gatos. No da buena espina, la verdad. No dice nada la policía. Bueno, aunque la policía, como pueden ver, está... Ya se lo dije. No lo sé. ¿Esperas que crea eso? ¿Crees que no sé que los hermanos se comunican telepáticamente? ¿Crees que no he visto escape de la montaña de las brujas? Oh, voy a disfrutar haciendo esto. Ahora solo debo encontrar una batería, o una bañera y una secadora de cabello. Si no encuentro eso, frotaré mis pies en el tapete durante diez minutos. ¿Y su pistola paralizante? No debiste decirme eso. Ahora, entren ahí, dejen que esas mujeres vean su asquerosa piel y el resto se resolverá solo. ¿Y volveremos a nuestras jaulas? Ya les dije, pueden ir a donde quieran. Se amañaron, ¿eh? Miren esa pálida e impecable piel. Hola, manchitas. ¿Cuánto tiempo pasas en tu régimen de belleza cada día? Paso dos. Gatos, ataque. Son muchos gatos. Los he entrenado para esto por años. Neutralizar a los oficiales, atarlos con tramos de estambre y luego entrar y poder atrapar a tu hermana. Ese tipo está muy de mentira, ¿no? ¿Cómo supo que ese era el plan que tenía en mente? O sea, antes de que sucediera este asunto. Eso está raro, ¿eh? Ehm, Bob. ¡Demonios! No funcionó el entrenamiento. Bueno, hora del plan B. ¿Por qué acepté el plan B? ¡Funciona! Steve, tenemos que salir de aquí. La jefa de policía trabaja con Sheila. Por eso volví por ti. ¿Pero tu examen? ¿A quién le interesa ese estúpido examen? Estabas en problemas. Lo siento. Teníamos que estar juntos. Descuida. Te llevaré a que hagas ese examen. Mejor al hospital. No. Examen. Por favor. Hospital. Te llevaré a ese examen. Hospital. Si da tiempo, son dos horas y no ha pasado ni media hora que está con el tipo de los gatos, ¿no? El demente este. ¡No irán a ningún lado! No estuve dos veces en Afganistán y un fin de semana en la conferencia de ventas de Mitchell y Webb. Cerca de Boca Ratón para que dos chicos destruyan todo lo que he creado. En lo que parecía ser un momento intrascendente, salvaste nuestra pelota. Creo que ya es hora de que te devolvamos el favor. ¿Qué? ¿Cómo? Slapshot. Ahora solo llevemos a tu hermano al examen. Hospital. Cervecería Will Wright. Oye, ¿no teníamos que buscar a Steve y a Hailey? Francine, eso ya no importa. Mira lo delgado que es el chef. Eso es lo importante ahora. Mmm, es delicioso. Creo que debo enfrentarlo. El centro que conocí está muerto y enterrado. Ni una sola gota de semen ha manchado estas aceras durante más de una década. ¿Me rindas? No, eso suena que antes era mucho peor, ¿eh? Como he estado, por algún razón, no han cambiado así, ¿no? Metieron la mano aquí luego. Me rindo. Los altos mandos. Una ración de gelato artesanal de pistache, por favor, señores. Por aquí. Bien, sácalo. ¿Que me lo saque? Gelato artesanal es una clave. ¿Para un servicio? Por supuesto. Roger recibirá un servicio. Aunque, ahora que está justo frente a mí, creo que prefiero el gelato. Tal vez el centro no ha cambiado. Tal vez yo he cambiado. Te veré en la mesa, creo. Centro de pruebas PPS-AT del centro. ¡Adiós, Hailey! ¡Amigos para siempre! Steve, despierta. Estamos aquí. Tienes que hacer tu examen. Descuida. Yo lo hago. Examen PPS-AT. Soy Steve. No he besado chicas. Tal vez nunca lo haga. Vengo al examen. Sabía que volverías. Llegas a tiempo. La tipa es muy relajada. ¿Cómo así? Lo van a despedir el día que... Mañana o el día siguiente, ¿no? O dejar entrar a la tipa así. Pepe PPS-AT. Steve Smith. Correo de salida. El correo. Y quisiera decir una vez más que traer el correo debería ser responsabilidad de alguien más. Yo soy el menos equipado para... Steve, tus resultados. Gracias de nuevo por apoyarme. ¿Un cero? Uf, eso no estuvo bueno, Steve. Dan 200 puntos solo por escribir bien mi nombre. No mi nombre. ¿Cómo voy a saber escribirlo? Mi futuro está arruinado. No tanto como el de la señora Sheila. Voló en pedazos. Oigan, ¿dónde está Stan? Oh, compró un estudio en el centro. Buenos días. El Stan se quedó amañado en el centro. Tanto que decía que lo odiaba y que era malo. Ahora se quedó amañado. ¿Quién entiende el Stan? ¿Cómo vas a la familia de un día para otro? Espero les haya gustado. Si es así, regalame un like. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones. Y nos vemos. Próximo video, familia. Chao, chao.